El Evangelio de hoy está tomado del capítulo cuarto de San Lucas. Tengamos en cuenta lo que ya hemos comentado desde el principio de esta semana. Los Evangelios de esta semana provienen de distintos evangelistas porque el hilo común de estos textos es Cristo manifiesta quien es Dios. Es decir, estamos en la semana entre Epifanía y Bautismo estamos en la semana que cierra el ciclo del tiempo litúrgico de Navidad y la clave es ver como en Cristo tenemos la plena, la perfecta manifestación de Dios. Entonces, fíjate que hemos tenido textos de Mateo, después tuvimos de Marcos, después tuvimos de Lucas, entonces vamos encontrando distintos pasajes. Hoy, repito, es de San Lucas en el capítulo cuarto. ¿Y qué nos presenta este pasaje? Es Cristo leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, cosa en sí misma muy notable. Es un pasaje del profeta Isaías. Lo interesante es que si tú miras ese pasaje en el profeta Isaías, te das cuenta que demuestra la gran esperanza que tenía el pueblo en la justicia retributiva, la retribución. A ver, ¿qué es una retribución? Pues viene de la misma raíz de contribución o de atribución. Es algo que se entrega. De ahí viene también tributo. Tributo es algo que se entrega. Entonces, ¿la retribución en qué consiste? En que si tú hiciste algo bueno, la retribución es que te den algo bueno. Y si tú hiciste algo malo, la retribución es que te castiguen, que te den algo malo. Entonces, el pueblo de Dios, según el profeta Isaías, estaba esperando la justicia retributiva. Ellos, de alguna manera, seguían considerándose los inocentes, las víctimas. Y ellos veían a los demás pueblos, especialmente a los pueblos que los habían maltratado, como los grandes culpables. Entonces, lo que ellos estaban esperando era justicia retributiva. Lo que ellos estaban esperando algo así, era algo así como el tiempo de la venganza de Dios. Ahora Dios se va a vengar. Ahora Dios va con la revancha. Yo creo que esa palabra también es muy útil para entender lo que el pueblo estaba esperando. Estaban esperando la retribución. Estaban esperando la revancha. Pero lo que Cristo trae, y esto es lo más sorprendente, es la restauración. Restauración es de la misma familia de instaurar. Instaurar, restaurar, ¿qué es? Es volver a poner en pie. El verbo stare, en latín, quiere decir poner en pie. Levantar y poner en pie. Por eso, cuando hablamos de una justicia restaurativa, es la justicia que restaura, que vuelve las cosas al orden de Dios. En la mente de Cristo, lo importante no es tanto destruir al que destruyó, sino reconstruir al que está destruido. Esa es una buena frase para resumir la manera como Cristo es luz. La repito. Lo más importante para Cristo no es destruir al que destruyó, sino restaurar al que está caído. Levantar al que está en el suelo. Eso es lo más importante. Y por eso, Cristo, leyendo este pasaje de Isaías, se detiene en la parte de la restauración. Porque lo que sigue, si tú vas a Isaías, lo que sigue inmediatamente es, viene el año de la venganza del Señor. Y esa es la parte que Cristo no lee. No porque deje de ser cierta, sino porque esa venganza, es decir, el pago que hay que hacer por el pecado, adivina quién lo va a tomar. Adivina quién lo va a poner sobre sus hombros. Adivina quién lo va a sufrir. Por supuesto que el pecado tiene consecuencias. Eso no lo podemos quitar. El pecado tiene consecuencias. Pero hay uno que se llama Jesucristo y que está dispuesto a pagar esas consecuencias. Y eso es exactamente lo que veremos en la cruz. Cada una de las llagas de Cristo es el reflejo de las consecuencias de todos los pecados. O sea que Cristo deja hablar de venganza no para indicar que el pecado no tenga consecuencias, sino porque esas consecuencias se quedan en el silencio de su corazón orante. Se quedan en el silencio de su piel herida. Se quedan en el silencio de sus llagas que brotan sangre de salvación. Ese es Jesucristo. Esa es la manera de ser luz. Es decir, preocupémonos de restaurar a los demás. Y si en el proceso resultamos llagados y resultamos crucificados, recordemos las palabras de San Pablo. Si sufrimos con él, reinaremos con él. Si morimos con él, resucitaremos con él. Yo creo que este mundo nuestro tiene demasiada justicia retributiva. Y creo que a este mundo nuestro le hace falta demasiada justicia restaurativa. Así la conceda el Señor como fruto de este hermoso tiempo de Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!